Gracias Carmen, aquí estamos en Casa Ande con el diputado José María Villalta del Partido Frente Amplio que está de visita aquí en el Valle del General como parte también de todo ese trabajo que ya lleva más de un mes en torno a la lucha en contra de la reforma fiscal y conversar un poco sobre el tema. Don José María, bienvenido a Pérez Celedón y hablemos un poquito de su visita. Hoy es importante también algunos conceptos en torno a este tema. Bueno, sí, mucho gusto, un saludo para todas las personas que nos siguen por Canal 14, un saludo a toda la gente linda de Pérez Celedón y de la zona sur en general. Pues estamos aquí visitando Pérez, hemos tenido varias entrevistas y vamos a tener un encuentro ahora con trabajadores, trabajadoras, educadores que están en huelga, que están en lucha, que están manifestándose contra el combo fiscal. La idea es informar un poco sobre la situación del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, las consultas a la Sala Cuarta, cómo estamos viendo esta lucha que se está generando, que realmente desearíamos que haya la apertura de parte del gobierno para que exista un diálogo que permita solucionar este conflicto, ojalá con una propuesta que resuelva la crisis fiscal, pero con justicia, donde realmente los que más tienen paguen más. Don José María, la gente se pregunta, ¿el futuro del plan? Usted con su experiencia y estando dentro de la Asamblea Legislativa, ¿cuál podría ser el futuro que le depare al plan? Bueno, el futuro es incierto, ahora va para consulta a la Sala Cuarta y ahí puede pasar cualquier cosa. Yo veo al gobierno muy confiado de que los magistrados le van a dar el visto bueno, pero realmente hay cuestionamientos serios, importantes, errores que han cometido, sobre todo el tema de las consultas tardías, el criterio de la Corte que han querido desconocer, que me parece un error, debieron haber echado para atrás y haber abierto un espacio de diálogo, pero bueno, vamos a ver. Si la Sala Cuarta dice que el plan fiscal tiene problemas, eso nos abre una nueva oportunidad de echar para atrás y corregir los problemas del proyecto, ojalá también incorporando preocupaciones de diversos sectores sociales, como los trabajadores. Si la Sala Cuarta le da el visto bueno al plan fiscal, se va a dar una pugna para ver si se puede aprobar, si el gobierno consigue los 38 votos que necesita hasta el momento y que todavía no tiene, pero aun cuando se apruebe, esta discusión va a seguir, porque el plan fiscal es un paliativo, es una curita nada más para que el gobierno pueda seguirse endeudando. Entonces, el debate sobre cómo tener una reforma fiscal justa, integral en Costa Rica, va a seguir, vamos a seguirlo teniendo, y ojalá que podamos darlo con participación de todos los sectores sociales. No, José María, lo que pasó en las últimas horas con el Partido de Restauración Nacional, con siete diputados que se van al lado independiente, ¿cómo podría distorsionar eso el panorama? ¿Qué esperaría usted? Bueno, sí tiene relación, hay que decir que la bronca en Restauración viene de atrás de la campaña y el enfrentamiento que hubo entre Carlos Avendaño y Fabricio Alvarado por el financiamiento de la campaña, que es un tema que está en investigación y que nosotros también hemos estado investigando y denunciando las irregularidades que podrían haberse dado ahí. Ya era una división que se estaba gestando desde hace tiempo, pero probablemente se agrava por las presiones en torno al plan fiscal. Ha habido una presión fuerte del gobierno y de diversos sectores para que diputados de Restauración le hagan el cachete al gobierno y aprueben el plan fiscal. Y me imagino que esas presiones han acelerado el conflicto interno. Vamos a ver, obviamente al darse esta división se aumentan las posibilidades de que el gobierno logre convencer a algunos diputados que cambien su posición en contra del proyecto. Vamos a ver si lo logran. Yo creo que igual la ciudadanía lo que tiene que exigirle a todos los diputados, los que votaron a favor y en contra, es que les escuchen, que razonen sus posiciones, que atiendan sus preocupaciones. Así que es un factor que no se puede desdeñar, pero hay que esperar para ver hasta dónde van a llegar las consecuencias. José María Villalta, que es diputado del partido Frente Amplio y que se encuentra de visita aquí en el Valle del General para compartir algunos conceptos aquí en Casa Ande con muchísimas personas que se han acercado dentro de ya 45 días de lucha sindical en contra de la reforma fiscal. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles aquí en SNSUR Noticias.